qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos al programa sobre la net hoy miércoles 2 de septiembre primer programa de septiembre mes de la primavera mes de renovarnos mes en el que rejuvenecemos totalmente así que bienvenidos a todos hoy a un programa rejuvenecido de sobre la net donde esperamos no tener problemas de audio ni de conexión porque estamos siendo como que unos pequeños cambios en la producción del programa pero esperemos que todo salga bien qué tal toni muy buenas tardes qué tal saludos a todos y el primer programa de septiembre increíble que esté septiembre porque juro que ayer fue marzo abril no sé pero bueno este año ha sido un año raro para todos y para todas las personas que se están alegrando de que septiembre es el mes de la primavera son las personas que no viven en el primer piso porque no saben el diluvio que ha habido ayer no a ver yo sé del diluvio que hubo ayer porque hoy mi mamá me había pedido que le recojan unas cosas y bueno yo iba a ir en la bicicleta entonces yo me levanté temprano salí súper contenta bajé mi bicicleta porque vivo en un tercer piso y cuando llegué a la puerta y cuando salí a mi casa dije que ha llovido un poco pero cuando llegué afuera a la calle dije esto se va a descontrolar totalmente así y obviamente llegué a donde tenía que ir llena de barro hecha mugre pero lo importante es que llegué y en bici no sé un saludo para todas las personas como yo que vivimos en el primer piso que hemos tenido que trapear y botar agua pero bueno no importa bienvenidos a sobre las enero del programa de gol y gol en el que hablamos de harry potter también así y algunas veces tenemos problemas porque toni es fan de marvel y yo soy fan de dc entonces a veces peleamos y cuando no hay programa ya saben que es porque peleamos por eso sí sí el otro día estábamos peleando acerca de eso porque por alguna razón ambos estamos coordinando en algo muy importante que es el nuevo batman así que queremos ver qué va a pasar con este nuevo universo cinematográfico pero bueno volvamos al voleibol qué tal a todas las personas que ya se están conectando todas las personas que se conectan desde el segundo en que nosotros estamos a los ricardo ponte a marco díaz que dice vengo corriendo pensando que estoy llegando tarde resulta que no empiezan marcos de dónde venías corriendo de la cocina del baño cuéntanos porque nosotros queremos saber detalles sí 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 que no vamos a ver detalles no tanto tampoco pero detalles saludos a freddy a víctor a raúl a césar a diogo dávila albis vázquez rabeliño a todas las personas buenas tardes vamos a hablar de voleibol hoy día pero no sin antes mencionar que villarán este confecciones tiene los mejores atuendos para ustedes así es villarán es como podrá modelar raquel en este momento acá no me da cosita pararme pero pero esta bolera es de villarán efe por supuesto dice sobre la net y bueno también le hacemos una publicidad gratuita es partir un saludo para venir murga una publicidad gratuita también usando la bolera que nos hicieron que me encanta esta porque la verdad es que para estar en casa está muy buena porque afuera hace mucho frío pero en casa un poco que estamos con el calor del hogar y todo eso entonces no te no te sofoca entonces está en este caso está súper buena así que muchas gracias a villarán efe confecciones por todos los geniales productos que nos brinda todos los días toni cuéntanos un poquito dónde podemos encontrar a villarán efe confecciones si villarán efe confecciones lo pueden encontrar en facebook así como villarán efe confecciones o pueden llamarlo a un número que es súper sencillo de recordar 9 9 2 1 9 2 9 9 9 9 2 1 9 2 9 9 9 9 ahí los van a atender con toda la amabilidad del mundo para escoger diseños personalizados en su ropa deportiva tiene una línea deportiva lindísima que siempre nos mantiene lindos a nosotros y como también está modelando raquel ahora tienen varias cositas gracias de villarán efe confecciones siempre nos mantiene lindos y protegidos porque también han sacado su nueva línea de mascarillas y de artefactos de protección para el kobe 19 muchísimas gracias recuerden 9 9 2 1 9 2 9 9 9 villarán efe confecciones en facebook busquenlos así es bueno antes toni de empezar quiero mandar un saludo a jan segura ascencio que es un amigo de cajamarca un colaborador de sobre la net voy a decirlo que su academia que es guardia en santa rosa estuvo aniversario el domingo 30 y yo que soy una mala persona me olvidé de darle un saludo enorme y desearle todos los éxitos del mundo y que estoy segura que su cadena que su club porque ya es club en un en un tiempo más va a dar mucho que hablar y con mucho orgullo me gustaría que fuera el primer club de cajamarca en jugar la liga no es que tenga preferencias pero me gustaría que fuera es saludos allá aunque de verdad es uno de los grandes colaboradores realmente estuvo en el sudamericano de cajamarca nos toda la información todos los detalles gracias a él es que pudimos tener aquí en el programa muchos de los datos que tuvimos así que el mayor de los éxitos para allá así es bueno no arrancamos y con que arrancamos con los chicos me parece no sí porque el olivar tiene vida otra vez y pero esta vez no es por razones equivocadas los chicos de la selección masculina han vuelto a entrenamientos y están me parece que en la fase 2 de entrenamientos de acuerdo al plan de reactivación que había programado la federación peruana de voleibol y que le había programado y que le había dicho que sí el ipd en la primera fase de entrenamientos que es la segunda fase de reactivación se va a trabajar con grupos de 4 a 8 personas y solamente se va a hacer un reacondicionamiento físico eso es lo que está ocurriendo en este momento en el olivar con los chicos hemos podido ver a jonathan akamatsu a álvaro hidalgo a varios chicos que están entrenando en el olivar todavía entrenamiento básico entrenamiento de regresar a las canchas todavía no hay un contacto físico grande entre los jugadores primero tienen que trabajar en espacios en espacios grandes y con grupos reducidos pero ya al menos ellos están entrenando de nuevo lo cual es algo importante porque ellos o si son una selección que tiene campeonato programado para el próximo año así es ellos tienen si no me equivoco tony si no me corrige si no me aumentas el próximo año estarían disputando el sudamericano de mayores la copa panamericana también de mayores la mayoría de chicos no sé si tiene que disputar una copa panamericana sus 23 que estaría postergada para el otro año que se debió hacer este año pero me hice bolas con el año pero ustedes entienden una copa que no se ha hecho en el 2020 por el cobit y que se tendría que hacer en el 2021 supongo que se haría no sé y bueno son por ahí un premundial no sé si el premundial se va a jugar en el 2021 o en el 2022 normalmente hay una primera clasificación siempre en el 2000 un año antes del mundial o sea en el 2021 sí de todas maneras tienen el sudamericano que es el evento confirmado por la federación internacional de voleibol que va a ser en septiembre del próximo año falta un año para el sudamericano igual está bien que reiniciar actividades de ellos porque ellos sí tienen un calendario confirmado la copa panamericana de los chicos sería jugada entre junio y agosto del próximo año y el premundial todavía no tiene fecha eso sí normalmente se juega como tú dices se juega una primera ronda de preclasificación en el año anterior en el sudamericano no o sea supuestamente ahí se va el primer boleto exacto eso es lo que es lo que probablemente pase este año pero todavía la federación internacional de voleibol no ha confirmado nada acerca del cambio que se iba a hacer en la estructura de cómo se clasifica los mundiales ya no se iba a dar repartición de cupos porque mucha queja si no a ver norseca cuántos cupos tenía era 7 y el día y el año que estados unidos y estados unidos ya había clasificado por eeuu ya pero o sea igual eran un montón y nosotros acá arranchando no sé si de los pelos un boleto entre argentina colombia y este y perú pero bueno Igual, mira, lo de Norseca es muy injusto Porque solamente van a ser A pasar a la siguiente ronda Estados Unidos y Dominicana Y ni Puerto Rico pasó, ¿no es cierto? Creo que no pasó Y acá, bueno, solo pasó Brasil Argentina también se quedó Pero igual, no es justo Si ninguno de los dos va a pasar a la segunda ronda ¿Cómo? México también pasó ¿México pasó, Tony? ¿Seguro? Le ganó a Argentina Ah, tienes toda la razón Esos son detalles que mi cerebro borra México ganando a la Argentina Esas cosas, ¿no? Para las personas que no recuerdan eso Era la gran oportunidad de Argentina De meterse en la segunda ronda de un mundial Después de, creo que, toda la vida O sea, por primera vez Ajá En el 2014 Su pase era contra Croacia Entendible, Croacia es un equipo difícil Es un equipo europeo, uno nunca sabe Pero en Japón Estaban contra México y un africano Y se hicieron un triple empate Pero a ver Se hicieron un triple empate Pero a ver Pero a ver México A ver Si bien es cierto Uno un poco lo Lo deja un poco de lado Porque es México Y como que no tiene gran historia En el volei, ¿no? Pero A ver Samantha Abricio Sordia Arangel A México le pones Una buena armadora Y Sube como la espuma Porque la verdad es que Mira, Abricio A mí me parece una jugadora Espectacular, la verdad Y bueno Rangel también Y Jordia Son jugadoras Que de verdad Te pueden marcar la diferencia A mí Lo que me parece también Es que le faltan centrales O sea, pero Tiene centrales Para sobrevivir El nivel Panamericano Pero no tiene Una central como para Sobrevivir el nivel mundial Porque sí Samantha Abricio Es una punta De nivel mundial Es más Ella me parece que es La representación Del voleibol mexicano En este momento Obvio Y todas las demás chicas No son para nada malas Y Jordia Samara Sainz Andrea Arangel Jocelyn Murías Sashiko Zanay Son buenas jugadoras Pero No sé Pero bueno Volvamos a Sí Tony La campanita Ah, la campanita Vamos a buscar La perdió La campanita La perdió Toda la vida me hace lo mismo Me ilusiona una semana Con un nuevo Una nueva cosa En el programa Y al siguiente semana Se lo olvida Lo dejó en el micro Algo Siempre tiene Tiene algo de eso Oye Te voy a sacarlo En el micro No sé yo Bueno Volvemos Volvemos a los chicos Sí Bueno Volvieron Volvieron los muchachos A los entrenamientos Tienen competencias Muy importantes Este año Hubo un tema Con Si habían sacado O no jugadores Me parece que el profesor Gala Más allá de De ser un dictador O algo así Lo que está haciendo Es imponer disciplina No creo que él tenga La intención realmente De votar gente De la selección Porque me parece Que no es su perfil Pero sí creo Que quiere imponer Disciplina Los chicos Hasta donde tengo entendido Fue por un tema De un viaje A provincia En fin Algo que al profesor Gala Le disgustó Porque ya se había acordado En la interna De la selección Que no se iban a efectuar Otra vez Esos comportamientos Y bueno Lamentablemente Se dieron Entonces Gala Al profesor Gala No le ha quedado otra cosa Más que poner mano dura Esa es la verdad Sí Saludo a Nuria De Almagro Que nos recuerda También la niña Prodigio Melanie Parra De México Ya Volvamos a los chicos No Ha habido comentarios Acá de Parra Bastante respaldo Estoy mirando así De reojo Víctor Noel Sevilla También Es Sevilla Yo he hablado Con muchos De los jugadores Que se quedaron Fuera del proceso De Gala Originalmente O sea No el de ahora Sino cuando Cuando Gala llega Y comienza a armar Un equipo Que básicamente Era Sub-23 Con Benny Bernoulli La que tenía 23 años exactamente O 25 Y Lo que ellos dicen Es que Había una Un problema Entre cómo se hace El voleibol masculino En el Perú Y la realidad Porque El voleibol masculino No es tan visto Como el femenino Así que muchos de ellos Tienen la necesidad De hacer otras cosas Para poder sobrevivir Tienen la necesidad De ser entrenadores Tienen la necesidad De jugar voleibol Playa O tienen la necesidad De jugar Voleipiso En campeonatos Que no son oficiales De la Federación Peruana de Voleibol Y Juan Carlos Gala Como entrenador De selección nacional No le gusta No le gusta Que un entrenador Perdón Que un jugador De su equipo Esté haciendo Otras cosas Deportivas Pero que están Fuera de lo que Él controla En el ámbito Profesional Entonces Ahí es donde Ha habido un choque No creo que No creo que Haga el problema Tampoco creo Que sean los chicos El problema Sino que El voleibol masculino En el Perú Ha sido muy ignorado Durante mucho tiempo Y muchas personas Han tenido que Recursarse por todos lados Y ahora que se está Intentando hacer Un plan profesional Eso ya no va Ya no lo vas a poder hacer Porque Gala Es un entrenador No te lo va a permitir Sí Él ha puesto Muchos límites Lo que pasa Es que Los chicos En la selección masculina Estuvieron tanto tiempo Siendo la última rueda Del coche Que Suena feo Decirlo Pero realmente Hay que decirlo Porque es ahí Donde notamos El cambio Si hay algo En que se le puede Destacar A esta Directiva Que hizo la federación Indudablemente Ha hecho muchísimas Cosas mal Con las que No estamos de acuerdo Pero una de las Más rescatables Es que Le dio vuelta A la Digamos Dio vuelta a la cabeza Y dijo ¿Por qué esta gente Está tan olvidada? Y quiso darle Un apoyo Al masculino Creo que esa Era una fijación Que tenía Pilar Desde mucho antes De ser presidenta Debido a la coyuntura Cuando era vicepresidenta Siempre le importó Que Digamos Los que no tenían Tuviera Entonces Bueno eso es por lo que Por lo que me cuentan Después no sé si Si cambió O qué pasó Pero Oficial Oficialmente Cuando Se arma En los grupos De trabajo De directiva De Diana González Pilar Me parece Que le toca El voliplay Y Una vez que Trabajas en voliplay Tú te das cuenta De Lo mucho Que hay La gran brecha Que hay Entre trabajar En el voliplay Y trabajar En el volipis Entonces yo asumo De que eso También se debe De notar mucho Cuando trabajas En el masculino Porque no le tocó A Pilar Le tocó a Carlos Laos me parece Y Carlos Laos Llega al masculino Y dice Mira Yo sé que Trabajamos La misma cosa Pero Como que se siente Que Femenino es una cosa Y masculino es otra cosa Femenino es una cosa Y playa es otra cosa Femenino es una cosa Y ni tenemos nieve Que eso es algo Que me preocupen Demasía Un día voy a hacer Un programa Es no voleibol Que lo vas a ver Tú nada más Seguro Y eso En silencio Pero Pero bueno Realmente Le dieron importancia A un deporte Que no existía En nuestro país De verdad El voleibol masculino No existía O sea Existía por lo poco Por lo poco Que podían hacer Los clubes Porque nunca voy a decir Los clubes han hecho poco Porque los clubes Han hecho lo que han podido Esa es la verdad Y la liga nacional masculina También siempre ha sido Como que dejada de lado Y no era así Porque yo recuerdo Que digamos Antes de la En la década de los 2000 Vamos Comenzamos con los problemas De edad Ya En la década de los 2000 La liga masculina Llenaba Y tenía su propio público Sí Después Comienzan los 2010 Con la generación De vuelta Con la vuelta De la generación Femenina Al estatus social Que tenía En la élite Del voleibol mundial El voleibol masculino Fue decayendo Así es Y El voleibol masculino En la liga También fue decayendo Porque les quitaron La televisión El asunto del renade Los destruyó Muchísimo Porque muchos clubes También se quedaron Sin poder jugar Desapareció Universidad de Lima Desapareció Guaquillay Que era un club Que todo el mundo Conocía Desapareció Huanca también Y Los clubes Han mantenido La liga Pero así Con ganas Con más ganas Que dinero Con mucho corazón ¿No? Con muchas Con muchas ganas De que el voleibol masculino Se siga jugando Acá en el país Porque digamos Pirles sí Regatas Lima Sigue Se han unido Clubes de voleibol Masculino Que es algo importante Unilever Sparting O sea Podemos estar viviendo Un renacer Del voleibol masculino Que también involucra Que también involucra Los clubes Y eso es algo importante Lo que haya pasado En la selección O no Bueno ya A mí me parece Que después De tantas indisciplinas Que hemos visto Nosotros Que se han cometido En la En la rama femenina Y que se han dejado De lado Que alguien Esté poniendo Mano dura En el masculino No me parece malo No, necesario Además necesario Porque bueno Nunca hubo Ese compromiso Totalmente Con la selección Porque uno Es verdad Inicia con todas las ganas Estar en la selección Y representar a Perú Pero luego Cuando te das cuenta Que tú pones un 100% Y del otro lado O sea Del lado de la dirigencia Se pone un 10% Y eso Obviamente Te van quitando Las ganas De Digamos Seguirlo dando todo Y eso es algo Que venía pasando Año tras año Año tras año Y bueno Con esta directiva Se cambió Eso muchísimo Hay que decirlo Juan Gala Les puso otro chip En la cabeza A los chicos Les cambió La visión Totalmente En la personalidad En la actitud En el campo Realmente Muchos dicen No, no Pero Gala No les ha enseñado Nada a los chicos Ellos vienen De los clubes Y aprendiendo Es verdad Fundamentos De repente no No lo sé Porque no soy En el entrenamiento Pero en la cancha Yo puedo ver Que hay cosas Que sí les ha enseñado Que son importantísimas Como es La actitud En el campo Eso que ellos Éramos un equipo Que era chiquito Que era chiquito No solamente Como equipo Como Perú Era chiquito Si no era chiquito En personalidad En el campo No tenía una línea De juego Nada Era un equipo Con ganas De gente joven Con ganas Pero realmente Con Gala Se dio vuelta A eso Realmente Le dio personalidad Al equipo Los integró Los hizo sentir Que realmente Digamos Eran capaces De hacer cosas Les dio Le subió Le subió La autoestima Así O sea Parece mentira Pero Entrar a la cancha De Lima 2019 Sabiendo que 6000 personas Están mirando Con los ojos Ahí ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque nadie Sabía Y esto es algo Que cualquier persona Que está dentro Del voleibol Te puede decir Si tú En el 2000 ¿Cuándo nos dieron Lima 2019? ¿En el 2015? No 2013 No 2013 Por ahí 2013 Si tú en el 2014 Preguntabas A cualquiera En el voleibol ¿Qué va a presentar Perú en el masculino En Lima 2019? Todos te respondían Lo mismo Nada Exacto No sé Se mordían las uñas Sí Es como Entonces O sea Llegó un punto En el que Había jugadores No voy a mencionar Pero había jugadores Que decían Bueno Me voy a A pasar acá Porque sé que no va a haber Nada para Lima 2019 Así que yo voy a estar ahí Porque nadie va a querer Estar ahí Entonces comenzaban a ir A los entrenamientos de selección A pesar de que nadie los llamara Para estar ahí Y también pasó con el Vole y playa Dijo Bueno Si no hay un plan De vole y playa Entonces yo Voy a estar acá Jugando vole y playa Porque sé que En Lima 2019 Me van a convocar Porque no van a convocar A nadie más Así es Pero Si se hizo un plan Convocó un entrenador El entrenador Los ordenó Nosotros hemos sido críticos De gala también Muchas veces Sobre todo Por el tema De Qué haces Con un entrenador Cubano Que Notoriamente Es una escuela Que no va Por la recepción Pero Pero en Lima 2019 Perú Recibía Sí O sea Hay cosas que Definitivamente Gala no las va a cambiar En dos años Pero Yo creo que ha habido Mucho progreso Eso sí Acá nos pone A ver Hay dos Hay dos consultas Una es de Rosales Andrés Que Qué extraño Porque tiene apellido Nombre Apellido No entiendo bien Pero Pero bueno Nos pone Si sabemos de más chicos Que vayan a jugar afuera Se goció mucho El tema de El chico urbeña Pero Todavía no hay nada confirmado Lo que me ha contado Es que Todavía O sea Que Le deben haber llegado propuestas Es indudable Pero que él Todavía No está muy seguro Sobre Si aceptar O no Y te lo vamos a decir Acá en Sobre la net Así Tania Sin miedo Con todo Con Yolo Yolo Así Con todo Y también nos preguntaban Un poco Por si Nos parece que Gala Sería un buen entrenador De la femenina Yo creo que hay que dejarlo Con el masculino Sí Porque ¿Para qué? A ver Exacto No es No es buena la idea De pensar De que un entrenador Que está haciendo Las cosas bien en una cosa Vaya a hacer otra cosa Porque si algo no está roto No hay que arreglarlo Exacto No rompas Esa Digamos Esa fuerza De equipo Que se ha hecho Con el masculino Y solamente Para darle Una vez más La prioridad A las chicas No Ellas tienen un entrenador Que es Paco Herbaz Y tienen mil problemas Con Paco No las chicas con Paco Sino Paco Y la federación Pero ¿Cómo? ¿Es Paco Herbaz En primer lugar? Bueno No han salido A decir que no Y Ni Raquel Canalina Ni Tony Montenegro Van a salir a decir Que no Vamos a ser Muy prudentes Y vamos a esperar Que sea la federación Que se pronuncie O Paco Saludos a Paco Saludos a Paco Que de alguna manera Está viendo este programa Juan Gala Que también nos ve Nos lo dijo en vivo Dijo yo veo sobre la net Eso es algo que tendríamos Que cortar Y ponerlo todo el tiempo Nos ve Juan Gala Pero bueno Saludos a Paco Que nos está viendo Probablemente El jueves Por razones Especiales Paco es un caballero Paco no se va a meter En problemas Pero ya vamos a saber Que es lo que ocurre Con la federación Prana de voleibol Ojalá den alguna Información oficial Pronto acerca de la Selección femenina De la misma manera Que está entrenando El masculino La selección masculina Está entrenando Con miras A su sudamericano Con miras A su copa panamericana Están haciendo La reactivación completa Y la selección femenina No sabe dónde está parada Cómo cambia Cómo cambia el mundo Es un globo La selección femenina Así es Pero bueno Cambiamos de tema Tony Y es que Es Tira 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 Gracias. 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 Gracias.